Compañeros en estudio, muy buenos días, televidentes y oyentes que se informan con nosotros. Así es, nos hemos movilizado hasta la colonia Villavieja, donde quienes son dueños de varios locales están bastante molestos debido a que durante la noche y madrugada que se generó lluvia en la capitala, resultaron inundados. Y rápidamente voy a mostrarles, por ejemplo, uno de estos pequeños locales que, producto de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, resultaron inundados. ¿Y por qué razón? Ellos mencionan que han hecho un mal trabajo de pavimentación. Esta es la carretera panamericana. Hace varios meses han iniciado a construir el pavimento y no les han dejado desagües. El agua que cae viene a afectar directamente a locales como el que les estamos mostrando. Y aunque ya lograron sacar el agua que había, mire el resultado. Por ejemplo, acá le voy a mostrar rápidamente esta pequeña estufa hasta donde se puede observar que llegó el agua. Asimismo, se observa en las cajas y todo lo que hay al interior de este lugar. Entonces, por esta razón, han llamado a HCH para que pueda ayudarles. Y voy a hablar, por ejemplo, con usted, señora, que es la dueña de este local, donde todos los días trata de hacer dinero para sobrevivir y le molesta esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la verdad es que, mire, desde que ellos estaban construyendo, que se iban a poner esa tubería, yo les dije que esos tubos estaban malos porque eran muy angostos, que querían tubos más anchos, porque ellos no se daban cuenta que el agua que venía de la lluvia los venía a afectar a nosotros y en principal a mí, ¿verdad? Que a mí se me inundaba. Y me dijo, me dijeron que no, yo hablé hasta con un ingeniero. Y le dije, ingeniero, ese tubo está muy angosto, tiene que ser un tubo el que está para al lado de la bloquera Orión. No, me dijo, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Mire lo que ha venido a resultar. Se le mojó todo, ¿no? Se me mojó todo anoche, mire, todo, todo. Por esto, más bien que yo he sacado unas cosas, todas mojadas, unas cajas de mascarillas que yo tenía ahí, estaban, se me mojaron todas. ¿Cuál es su nombre, señora? María Castillo. Bueno, y así como usted, doña María, hay varias personas. Vamos a tratar de hablar con más de los dueños de estos locales en este sector, que es la salida al oriente. Amigo, buen día, gusto saludarlo. Vamos a ver si nos habla sobre esta problemática, porque ustedes lo que están cuestionando es que ya prácticamente aquí han dado por concluido esta obra y ha quedado de esta manera. No hay una forma de poder detener el agua acá en los negocios. El problema es que el drenaje que pusieron es muy pequeño. Si ustedes lo quieren ver allá, es muy pequeño y entonces rebalsa y toda el agua sale para allá. ¿Resultan afectados? Todos estamos afectados y el otro lado también. ¿Qué piden a las autoridades? Que vengan a arreglar y a esa bahía que la quiten, porque eso es mucho accidente ahí. ¿Alrededor de cuántos accidentes al día? Han habido como cinco o seis, ¿verdad? Como seis accidentes ahí. ¿Ya hubo un muerto, hermano? Ya hubo un muerto ahí. Usted, amigo, tiene algo que agregar sobre esta problemática, porque veo que uno de ustedes hasta con botas amaneció hoy sacando el agua que cayó al interior de sus negocios. No, lo mismo que dice el compañero aquí de la bahía que está mala y ahí de aquel lado que no terminaron, allá no terminaron. Todo eso ahí y la vecina aquí que le afecta más que todo a ella. ¿Ya han dado por finalizado la obra y a ustedes les parece que no está correcta? No, no está terminada todavía. ¿Se apresuren entonces? Que se apresuren las autoridades que corresponde a esto. Amigo, decir algo. Sí, yo pienso que la alcaldía ha hecho un proyecto malo aquí en Villavieja, porque no le tomaron en dirección de esa bahía, porque aquí pasa mucho furgón, que son las máquinas más peligrosas, y no hay ningún retén, no hay ningún túmulo ni nada. Entonces ellos pasan a toda velocidad y el trabajo está mal hecho porque está desalineado. ¿Cuántos son los locatarios o locales acá que resultan afectados en total todos los negocios? Bueno, aquí son como unos 20 en total, sí. Bueno, amigo, muchas gracias. Es lo que está ocurriendo acá en la salida al oriente. Como ya hemos podido mostrar a través de Hable como habla Televisión Digital, ellos están preocupados debido a que cuando llueve ingrese el agua al interior de estos locales y es por ello que solicitan a las autoridades que puedan concluir esta obra que inició hace varios meses y que si bien es cierto trae buen beneficio, pero que se haga de la manera correcta. Luis Zelaya, me acompaña en cámara. Nuestro contacto. Volvemos a Estudios Centrales. Muchas gracias, compañero Enrique. Gracias.